Jajaja Jajaja Loco pero tu estas loco Que te enamoraste Esas mujeres son malas Suelta la bondad manega Quiero coro y coro na mas Quiero coro y coro na mas Yo quiero coro con un cuero malo 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 Mala Que mangue conmigo y con mi pana Que sea solo Pa'l fin de semana Que en rol le fume Que beba patilla Ven pa'l VIP, no vengas sola Baja con todo tu cuero malo Dile que somos Wavy como las olas Olas, oh my niggas Están quemando hojas Dímelo malona, welcome to the team Hay que hacerte tu fiesta, dale Turn up, black, black girl Going wild, latina con tremenda teta Chinita sin culo, sin teta No importa, me la como a toa Si tomo, me la como a toa Yo bajé con el baja panty Pero tú, tú andas sin panty Tú eres dura, tú bajaste ready Tú sacas más leche que una deli Chapeadora, voladora, secadora Yo tengo tu droga pa' que explore como dora Después no me digas que no Los cueros nos dicen que no Yo quiero coro con un cuero malo Yo quiero coro con un cuero malo Yo quiero coro con un cuero malo Yo lo que quiero es una locotrona Que mis blones ella los enrole Pero que no haga otra droga Que se beba la botella sola Y si quiere mami pide otra Porque yo nunca estoy en olla Yo lo que quiero es solo un cuero malo Que esté con su amiga y no su hermano Que venga siempre cuando yo la llamo Y se suba arriba de ese tubo Yo quiero ver esa cuero malo Peñando ese culo pa' arriba y pa' abajo Que sepa que ya está todo bien claro Vamos a hacer un coro bien bacano A mi me gustan todos mis cueros malos Que ya sea chico para cuando no la llamo Yo quiero coro con un cuero malo Yo quiero coro con un cuero malo Yo quiero coro con un cuero malo Tú le llegaste No te me pongas así Fuero malo No te me pongas así Dile Nico Fuero malo Es your boy Nico Fuero malo J Dello Yeah Fuero malo